¿Son las bases de aceite Grupo 3 Full Sintéticas? Bienvenidos nuevamente a Beyond The Machine. En el día de hoy vamos a hablar sobre los aceites base 3 o los aceites del Grupo 3. Los vamos a comparar con los del Grupo 4 y vamos a entender por qué son considerados o no son considerados Full Sintéticos. Resulta que hace unos días una persona escribió en uno de nuestros posteos debatiendo diciendo que los aceites del Grupo 3 no eran considerados aceites Full Sintéticos porque provenían de bases minerales y que solamente los del Grupo 4 y los del Grupo 5 son los que podían ser considerados como Full Sintéticos. Resulta que aquí hay una ambivalencia en este debate y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Recordemos que la API que es la entidad que regula los aceites clasificó las bases en base 1, base 2, base 3, base 4 y base 5. Y que los puntos importantes para entender o que determinaban cuál era cada una de las bases eran tres. Primero la saturación, segundo los niveles de azufre y tercero el índice de viscosidad. En las bases tipo 1 los niveles de saturación están por debajo del 90%, los de azufre están por encima de 0.03% y el índice de viscosidad está entre 80 y 120. En el caso de los grupos 2 o de las bases grupo 2 está la saturación es mayor al 90%, el índice de azufre es menor al 0.03% y el índice de viscosidad está entre 80 y 120. En el grupo 3 o los bases grupo 3 el nivel de saturación está por encima del 90%, el azufre está por debajo del 0.03% y el índice de viscosidad está por encima del ciento de 120. Los procesos de refinamiento son cada vez más complejos o los procesos de refinamiento son cada vez más complejos para obtener aceite o bases tipo 3 que los que se utilizan para la base tipo 1. Por consiguiente, las bases tipo 3 son mucho más estables, son molecularmente, son mucho mejor, tienen mejor rendimiento y podríamos decir que son las mejores bases minerales. Teniendo en cuenta esto, entendamos entonces qué pasa con las PAO, que son las de la base tipo 4. Resulta que más o menos estas fueron introducidas al mercado en el año 1951, empezaron a ser comercializadas y eran las únicas que se consideraban full sintéticas hasta el momento por su composición química, porque los procesos de obtención eran totalmente químicos y no había el mismo aspecto que se maneja en las bases que son minerales, que son la 1, la 2 y la 3. Entonces empezaron a trabajarse las PAO y estas eran las consideradas solamente full sintéticas. También las bases 5, pero las bases 5 en el mundo automotriz no se utilizan tanto, sino casi todas las bases o casi todas las bases de aceites de motor que son full sintéticas son 4 o 3. Entonces, entendiendo eso, resulta que todo el tiempo las PAO se mantuvieron siendo las full sintéticas o las consideradas full sintéticas hasta que en el año 1997 pasó la famosa pelea entre Castrol y Móvil, donde hubo una demanda de Castrol, de Móvil a Castrol, que decía que el aceite Castrol Sintec, que ellos estaban promoviendo como un full sintético, no era full sintético porque ellos hicieron unos test, hicieron unas pruebas en sus laboratorios independientes y determinaron que esos aceites, que esas bases de que se utilizaban para los aceites Sintec eran minerales, que eran 100% minerales. Y entonces empezó un debate que duró más o menos como dos años, una guerra legal y hasta que finalmente la entidad que estaba actuando de arbitraje entre ambos determinó que el aceite Sintec de Castrol, a pesar de que tenía una base mineral, era un aceite full sintético. Y a partir de ese momento, que eso fue en el año 1999, empezaron a decir o se empezó a determinar, se empezó a en la jerga, empezó de este mundo, empezaron a hablar de los aceites grupo 3 como aceites full sintéticos. Hoy en día, la mayoría de los países han adoptado los aceites grupo 3 como full sintéticos, pero hay mucha gente que sigue debatiendo y diciendo que los aceites tipo 3 como son minerales, entonces no son full sintéticos, sino a partir del grupo 4 o se pueden ser considerados como full sintéticos. Pero realmente, aquí lo que tú tienes que tener en cuenta es, volvamos a los fundamentos de cómo se construye un aceite. Resulta que un aceite siempre tiene lo mismo, tiene una base y tiene un paquete de aditivos. Y hablando, digamos, de mano a mano, un aceite de base 3 o un aceite que está construido, una formulación que está construida, una base 3 que tiene unos aditivos que lo complementan bien, puede tener mejor rendimiento, puede ser una mejor formulación que un aceite, que otra formulación cuya base es tipo 4. ¿Sí? Así se entiende. O sea, no tiene que ver exactamente con el tipo de base. Como no puedes decir, si mi base es tipo 3, entonces mi aceite tipo 4, que es más puro, porque no estamos diciendo que no sea más puro. El aceite tipo 4 es más puro y más estable que el aceite tipo, que la base tipo 3. Pero las formulaciones pueden complementar la pureza de una base 4, de una base 3 y crear una formulación que sea mucho mejor que la base o que un aceite cuya formulación sea con base 4. Entendiendo todo este contexto, aquí pues la afirmación o la conclusión es que sí, los aceites grupo 3, basado en los estándares establecidos por la industria hoy en día, es considerado un aceite full sintético por sus características, a pesar de que proviene o que tiene un origen mineral. Entonces, bueno, ese fue el tema del día de hoy en Beyond the Machine. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjanos saber en los comentarios. Ya sabes que si es la primera vez que pasas por nuestro canal, quiero invitarte como siempre a que te suscribas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales al M&J Sunshine. Esto es Beyond the Machine.